Con el fin de generar entornos seguros en la ciudad, se realizó una oferta institucional por parte de la Alcaldía Distrital en el Cabildo Indígena, Senú. Nos encontramos realizando una actividad de ofertas institucionales en la comunidad de Cabildo, Senú. La invitación es que a partir de hoy estén muy pendientes de todas las actividades que la Alcaldía está dispuesta a hacer, compartiendo con todas las comunidades de Barranca Bermeja, incluyendo los corregimientos. Son actividades muy bonitas donde la comunidad se integra, viene toda la familia, disfrutan los niños, las niñas, los adolescentes y aprenden muchas cosas. Entonces la invitación es que a partir de hoy estén muy pendientes en todas las comunidades a participar, a estar muy activos y que nos den la bienvenida a sus comunidades. Luis Velázquez, miembro del Cabildo Senú, agradeció a los funcionarios de la Administración Distrital por esta actividad. Hoy me parece muy chévere la actividad, hay muchas actividades, muy bonito, me gustan, le damos gracias a Dios porque, bueno, los tienen pendientes, como cabildo indígena, como indígena que soy, lo doy gracias a Dios porque, bueno, están pendientes y todas las actividades me gustan. Sí, bueno, gracias a Dios, todo lo saca bien. Estas integraciones se seguirán realizando en la ciudad, en diferentes comunas de Barranca Bermeja.